De nuestro volumen 3 Son Tropical Me escondo en el olvido Tu recuerdo me hace daño Como quisiera olvidarte Para dejarte llorar De dolor que tu dejaste En todo mi corazón Para ir con otro amor Burlándote de mi Como pude enamorarme Como pude enamorarme Como pude enamorarme Para el que me da miedo Como pude enamorarme Como pude enamorarme Como pude enamorarme Para el que me enamoré Con sentimiento original Son Tropical Me escondo en el olvido Tu recuerdo me hace daño Como quisiera olvidarte Para dejarte llorar De dolor que tu dejaste En todo mi corazón Para ir con otro amor Burlándote de mi Como pude enamorarme Como pude enamorarme Como pude enamorarme Para el que me enamoré Como pude enamorarme Como pude enamorarme Como pude enamorarme Para el que me enamoré Cómo pude enamorarme, cómo pude enamorarme Cómo pude enamorarme, parezca de la miel Cómo pude enamorarme, cómo pude enamorarme Cómo pude enamorarme, parezca de la miel Cómo pude enamorarme, parezca de la miel Cómo pude enamorarme Cómo pude enamorarme, parezca de la miel